¡Cincha, chincha, chincha, chincha! ¡Cincha, chincha! ¡Déjense, el gol! ¡Lo platicamos, todo! Todo el mundo, todos, la banda, todo el mundo ha ido a festejarlo por Javier Esteban. Impresionante, ya ha costado un año, lo acaba de mencionar Javier Fernández. Ayer se cumplió un año del último gol de Javier con selección y está llorando, está en lágrimas el Chicharito porque le ha costado muchísimo encontrar este momento de gloria, este momento de éxtasis. Vean cómo lo celebra con Oribe, con quien es su competencia. Muy bien, Rafa, primer paro, ganando la pelota, peinando el balón y Chicharito llegando a la espalda. ¡Ojo, ojo! Si termina 3-1 el partido de Brasil en Brasilia, México, con un gol más a favor, estaría siendo primer lugar de grupo. El último lugar de Javier, con el Chicharito. Le falta un gol, 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 le falta un gol ya a Camerún. Si todo lo que ha mencionado José Luis, todo lo que se saca, lo que se sacuda el Chicharito, después de un año de si va a votar por selección nacional, pero sin embargo nunca renunció, siempre. ¡Gracias!